¿Qué es lo que se llama Carlos el Negro Aguirre? Sí, muy contento porque estamos cerrando este año 2013 con la presencia de Carlos el Negro Aguirre que viene con una propuesta de talleres también que amplía aún más el impacto comunitario de estas propuestas tan lindas que nos visitan. En este caso estos talleres se van a realizar en la Escuela de Música Celia Torrá con el apoyo de UADRE, la Facultad de Humanidades. Así que muy contentos de terminar este ciclo con esta fiesta donde toda la comunidad musical de Concepción del Uruguay ya se ve en los pasillos, ya se los escucha que se han acercado. Bueno, hemos elegido esta primera ciudad, digamos sabiendo que hay una histórica Escuela de Música y porque también tenemos gente querida dentro, como es el caso de Nardo González y bueno, que nos decidimos por empezar porque aquí empieza una gira del grupo, una gira de talleres, digamos. Y bueno, un poco es intercambiar saberes con los estudiantes, los profes que se quieran arrimar en torno a la música popular argentina, eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Nosotros traemos algunas ideas para trabajar, pero también como la modalidad de taller probablemente surjan cosas inesperadas, digamos, tanto para nosotros como para los mismos estudiantes. A mí me toca dentro del grupo, digamos, dar un taller en torno al piano y el trabajo que yo vengo haciendo justamente es versionando con el piano y la voz clásicos del litoral. De todas maneras, el repertorio del grupo es más abarcativo, no tenemos como un límite geográfico. Asimismo, hemos abordado especies de otros países de Latinoamérica. En el grupo es donde yo despliego también mi faceta de compositor y por ahí como compositor me interesa hurgar en distintas músicas porque siento que por ahí las distintas músicas me completan así mi propia formación y también completan así la paleta de colores que yo quiero usar. Entonces estoy como en una etapa donde yo quiero como decodificar eso y plasmar todo lo que pueda en la escritura, digamos, de tal manera de tener un poco más de gobierno de ese lenguaje y ahí sí, como ya desde un conocimiento más profundo, digamos, empezar a componer más de lleno sobre el litoral. En este momento lo que estoy haciendo es escuchando mucho distintos autores y recorriendo la provincia de donde también voy abrevando, digamos, en distintos compositores, en distintas obras para nutrirme de esto que te decía, ¿no? De como de lenguaje así, más que nada. Yo inicié un proyecto de una editorial de partituras que ha editado su primer libro. Este primer libro tiene que ver con las canciones que incluía ese primer disco del grupo. Entonces un poco estamos presentando ese repertorio, repasando un poco las canciones de ese repertorio, obviamente ya con algunas alteraciones en los arreglos y en las interpretaciones. Y a partir de ahora seguramente los conciertos irán mudando su repertorio hasta cambiar por completo, porque la idea, como te decía, no es detenernos en este repertorio, sino más bien tomarlo como un puntapié inicial de algo que ya se ha hecho en el grupo y partir de ahí y llegar a otro puerto.